¡Gracias! con muchos kilos es marisquero vamos a ver lo que lleva dentro tiene bonita estampa y vamos a ver lo que encierra este marisquero ahí están los deportadores echándole a arriba el cazador se acaba de meter marisquero y ahora... porque para ver algo que vivamos tanto el elevador son dos equipos ni于 nada se 1943 para que pueda salir de la傾 counter y week durante la vacuna tenemos todos los mejores son placentos para que el gobierno y el chico tratando de que el marisqueno suba al tablado solamente una misma que le va a costar más porque tiene muchos kilos después se salta a un poco y le va a costar más y le va a costar más pero voy a la casilla de este lado y es el chico de nuevo el que lo llama lo están llamando aquí a las tablas y ahora son Isidro del Grandu los que lo llaman desde el alto de la pirámide el toro está pendiente de todos está pendiente de ellos pero tiene una oreja con el chico y otra oreja con el foro ahí está, cuidado que está pendiente de todo este mira a todos lados ahí llama su atención el foro con esa baterola y el toro que está en decisión que no sabe dónde acudir tiene varios estímulos y está el que no se decide por ninguno y está el que no se decide por ninguno y por fin hace un ganado de ese ganado porque es que no tengo porque es que no tengo mucha fuerza por fin ha anunciado obviamente los toros son algo más resenjoles mucho más moverse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bien! ¡Es el mismo pecho con las manos! ¡Suscríbete! Recordamos que mañana a las 6 de la tarde se cerrará la Feria de Testigos Populares de la Virgen del Amparo con el concurso de remontadores con toros. Han podido ver ustedes en las fotos, en el programa de fiesta, la verdad es que hoy es mi rote de toros. Muy muy serio también y además muy baleado de pelo. Hay uno melocotón, hay uno de los jaboneros, mañana yo creo que merecen la pena acercarse a la plaza. Nada más que por ver los pelos tan raros que van a traer varios de los ejemplares que van a saltar aquí a este bien cuidado ruedo de Castejón. Ruedo en el que están trabajando este cuarteto de Valencianos. La verdad es que no es nada fácil mover al pedazo de todo así, tan serio, que no se lo está poniendo sencillo. Ahí están ellos coordinándose, coordinándose consejos. Pues claro, hay que imaginarse que un pecho de estos tiene muchísima fuerza. Podríamos ver si está jugado con facilidad. Bueno chavales, como todavía nos quedan bastantes animales, le vamos a dar puertas. Así que si sois tan amables en Toriles, abrimos el portón para volver a chiquenar a este malisquero, a este colorado. Un pedazo de vaca que bien tiene puesto el nombre está la lana. Un pedazo de vaca que bien tiene una visita a los de Sokra. Les ha dado la buena cara a los de Sokra para partir con los de Sokra. Un pedazo de vaca que ya está agarrado. Si se falta es de poco. ¿Dale? Vamos a ver con esto. ¿Que es el Sáquil? Un pedazo de vaca. Mientras Santos Isidro, el que la toca ahí en la pirámide. Y ahora es el clave, el Pablo López, el que la llama al lado. Ahí no coge carguilla, pero vay, hasta acá se ha demostrado que pueden subir a cualquier sitio sin apenas coger carguilla. Ahora que hay que coger carguilla, no lleva el oro. Ahí se ha metido que se quiere comer al chifu en la mentira. Se ha estrellado con violencia, ya ha movido esta luna. Dale todo, dale todo. ¿Machaste alguna perra? ¿Me cago en la leche? Sí, espérenme. Ahora es Javi López, el cambio, que la llama sale percibido. Y ahí tiene a la vaca y chifu y el foro. Ahí, casi. Ahora es el cambio que se acerca a Sabanita. Ahí están los cuatro, aunados puestos, provocando a esta balana en la chichera. Ahora es el cambio que se acerca a Sabanita. Aquí. Muchas gracias, Seguro, a Nostrofona. El chico es la de ella. Unos que viene desacente, otros que no. Otros que salte, otros que no. Los que tienen un niño los tienen ahí bien agarrados, bien protegidos. La vaca está ahí de pisa, con varios estímulos. Ahí suya el tablao con facilidad detrás de Isidro. Es de Isidro que tome la escalera. Ahí se va al primer piso y desde el primer piso no te ha visto a la vaca Isidro. Ahora que viste al chico, mete la cara con intención de desarmar. El obstáculo. Se la tienen a los pies de las escaleras. Vamos a ver si consiguen que las tengan aunque no está bien colocada. Lógicamente para subir por las escaleras, cuanto más perspectiva viene a alguien mejor. ¡Vamos! 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 ¡Volverla! ¡Volverla!! ¡Abó! ¡Si fuimos como el disciuble! Muchisimo cuidado, cuidado. El guión, el licor que ya ha hecho el foro, lo quité. El que llevamos la banca por la vista atrás. Bueno, mientras tanto, secretario, me vais vendiendo cartones, el vinco va a comenzar en cuanto metamos esta lata, ¿eh? ¡Vamos! De nuevo es el foro, el que la llama. Y por su caso, Segura y Salud, y salta hasta la grana. Ahora, si sirve, vamos a... Contraferirá, salta, reto valenciano. ¡Vamos! 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 y ahora es el chico que la provoca con los cuadriláteros con esa trampa bueno, pues le abrimos el portón que todavía nos quedan los animales ya lo pasamos al ritmo así fue chavales, ya está abierta la puerta de Toriles mientras hicimos trata de besura pero ahora mejor ya la echamos para dentro y vamos preparando los cartones a ver el dinerito que hay hoy si superamos el récord de ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!